Si hay que girar la rueda Y estas son las culturas y las tradiciones de Melita Tierra, si señor Y arriba la familia Santiago y la familia Silva Y nos vamos con los saludos Allá los padrinos del bautismo Allá para el compa juventino y su señora esposa Allá la familia Santiago Allá la tista hermosa Allá para el amigo Oscar Marjillo ¡Adiós! 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 Bueno pues le invitamos allá los cuadrinos de bautismo Y la niña bautizada, la niña Eina pase al frente, al centro de la mesa Y a su madrecita Y a su madrecita Margarita Silva Por favor pasen al centro Al centro de la rueda por favor Por favor Por favor Ya los padrinos de la carpa también para que pase al centro Allá acompañar allá El padrino del bautismo Por favor El padrinos de la carpa ¡Adiós! 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 ¡Boya! ¡Qué precio! ¡Boya price! –Boya importancia ¡Boya importanciaoy showing up! Joder ir contraigo De tierra mexica Hoy no vas De tierra mexica Fuerte los aplausos